En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias. Buenas tardes aún. Estamos en esta hora por cambio de horario. Por acá nos estamos tratando de adecuar. Bueno, como todas las tardes tenemos en nuestro espacio nuestro invitado de lujo y claro, para culminar esta semana, de igual manera, tenemos a un gran amigo que ya en breve, para quienes están recientemente integrándose a la señal, conocerán de quién se trata. Pero hasta ello vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Leonardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a esta hora del día. Bueno, ya terminando esta jornada, esta semana, es viernes. Por ahí dicen que el cuerpo lo sabe. Pues bueno, en todo caso, nosotros sabemos que para salir adelante, pues hay que trabajar, hay que proyectarse, para cumplir los objetivos, hay que emprender, hay que sacrificarse. Y bueno, en fin de todo esto, vamos a conversar en esta oportunidad justamente con un emprendedor de Catamayo, un artesano, un hombre de trabajo que ha entregado su juventud, su vida al servicio de Catamayo. Queremos recibir con mucho cariño, con mucho gusto, en nuestro escenario a Rommel Albito Swing Vuele. Bienvenido, Rommel, a escenario Rostros que Dejan Rastros. Nos da mucho gusto recibirte aquí en este programa. Muy buenas noches, compañeros periodistas de este programa de escenario. Y también buenas tardes, perdón, buenas tardes a toda la ciudadanía y a todos los que nos están viendo por estos medios de comunicación digitales. Y qué emoción de también ser parte y integrarnos a esta tecnología que antes no había, antes no había, ahora había las cuatitas. Y ahora ya nos podemos ver, nos podemos escuchar, cómo ha avanzado en estos tiempos. Muy buenas tardes y cualquier cosa necesita confianza para poder responder a sus inquietudes, amigos periodistas. En cuanto a tarde o noche, no hay problema porque igual, especialmente en Europa, ya nos están viendo en la noche. Entonces yo creo que en ese punto no hay problema. Les saludamos a todos quienes nos ven en todo el mundo a través de estos medios digitales que nos permiten justamente esta cercanía, este acercamiento. En fin, Rommel, quisiéramos conocer un poquito más de ti. Sabemos que eres un hombre que te es dedicado especialmente a lo que tiene que ver con la parte cultural acá en Catamayo. Eres un gran conocedor de estos aspectos de sonido, de amplificación. Sin embargo, quisiéramos que nos digas, ¿dónde naciste? ¿Eres oriundo de Catamayo? Háblanos un poquito de tu niñez, de tu infancia, Rommel. Bien, amigos. Vengo yo de un hogar muy humilde, nacido aquí en Catamayo. Mis padres son Julio Suín Medina y María Clementina Guadalupe. Que me sintieron criar con toda su disciplina, con toda la mano de alrededor, para poder ser un hombre de bien. Y gracias a ellos estoy donde estoy, con toda mi familia. Tengo 49 años. Ya tengo dos hermosas nenas. Me casé a los 22 años. Mi esposa se llama Teresa Herrera Isabel, con quien hemos venido forjando este hogar, este matrimonio de escalón y escalón, para poder estar donde estamos, gracias a Dios. Primeramente, con respeto y humildad, que eso nos caracteriza a los seres humanos. ¿En qué sector de Catamayo, Rommel, naciste? ¿Y qué recuerdas de tu infancia? En mi infancia, muchas cosas bonitas. Yo nací en el sector 4 de mayo, calle Eugenio Espejo y 1 de mayo, donde la calle se conocía por los mochos. ¿De acuerdo? Clarito, como decían, que vivíamos ahí solo mochos. Porque yo tengo un dedo mocho de mi mano izquierda. Ya. Ya. El finado achís también era mocho. Ya. El finado villano también era mocho. Y siempre nos decía, y el barrio de los mochos los conocíamos. Entonces, de ahí... ¿Qué accidente tuviste, Rommel, y que perdiste esa parte de tu dedo? Bueno, mi mamá me ha contado que toda la vida he sido yo muy inquieto, como ahora llaman, interactivo. He sido muy, muy travieso. Y me perdí una puerta de calle y gracias a Dios solo en el dedo. Perdí parte del dedo izquierdo. Y mi infancia, como todo niño, como todo niño inquieto, travieso, travieso. Porque yo sí era demasiado travieso. Y todavía ahí, cuando yo vivía ahí en la calle Fien de Espejo, todavía era tierra. Tierra, todavía ahí donde está ubicada la casa de la señora Che, era quebrada. Era un hueco más o menos de seis metros de hondo. Entonces ahí, no sé, y me acuerdo que también llegó a vivir la señora Lidita con su esposo, Marco Crespo. Ahí lo conocí, se salió con Diego Crespo. Usted también se lo conoce. Es la familia Yuman. Entonces ahí nos reuníamos en esa calle con mi hermano y hacíamos pelotitas de media, con trapo, y nos poníamos a jugar sin zapatos en la calle. Pura piedra. Y así nos criamos, y así nos trojamos. ¿Y cuántos hermanos tienes, Rommel? Tengo dos hermanas y un hermano más, como es conocido mi hermano, Flavio Swin, también que trabaja conmigo ahora en el sonido. Es el mayor de nosotros. Mi hermana Jacqueline Swin, la que canta, y mi hermana menor, Yesenia Swin. ¿Quiénes formamos esta familia Swin? Bien. ¿Y qué recuerdas de tus papás? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo los criaron? Papito, gracias a Dios. Mis papás han sido un ejemplo para nosotros en primer lugar. Porque ellos nos criaron a punta de horchata, compañeros. A punta de horchata. Ellos cuatro de la mañana ya estaban haciendo sus ollas de horchata, y yo era el más dormilón de mis hermanos. Me encantaba dormir, me gustaba, me encantaba dormir. Claro. Y yo era el quien más aguantaba por dormilón, porque a las cinco de la mañana ya teníamos que llevar, mi papá nos hizo un gancho, un gancho que entrábamos los dos. Entonces en cada gancho llevábamos una olla cuarenta de horchata. Llevábamos y en medio del gancho nos poníamos los dos. Y eso llevábamos al mercado antiguo. Era de totito los días. Y el fin de semana se vendía hasta cinco o seis ollas de horchata grande. Claro, Tumami es un personaje también importante acá en la cultura, en la historia de Catamayo, porque ella tendía su puestito de horchata a la entrada del mercado antiguo, ¿no? Claro, ella tiene un historial inmenso de toda su comunidad también, porque ella fue una emprendedora de buscar la labor social. Ella no podía ver a un señor que esté llorando de hambre o algo. Ella rapidito le hacía, iba, juntaba comida y les mandaba dando. Y bueno, es un tema que también lo vamos a tomar despuesito. Y la niñez mía fue, en ese sentido, disciplina, honradez, travesuras, estudio y trabajo. ¿Ya? Y luego de llevar la horchata, te tocaba ir a la escuela, me imagino. Claro, claro. Y de ahí todavía nos mandaba hacer mi mamá el desayuno. Nos mandaba hacer el desayuno y pobre que no vayamos comiendo. Y en ese tiempo a veces nos mandaba cinco reales, dos reales, para comer en el área. Y me acuerdo que todavía vendían la champañita en hoja de achira. No sé si ustedes han comido la champaña en hoja de achira allá en el mercado. Claro, claro que sí, sí recuerdo. Así era antes. Claro, en hojita de achira vendía la mamita del finado Jumbo, mi compañero Jumbo. Por ejemplo, la mamita de ella, nosotros íbamos comprando, a veces la tonga que llamábamos para recreo, para lunch, que antes llamábamos en una funda, ahora se lleva en la lonchera, bueno, tantas cosas. Y la cocina que hacía, la cocina obviamente no era como ahora, pues se tiene gas a mano, ¿no? ¿Cómo era? La cocinita de mis padres fue una cocina de leña grande, me acuerdo, si quedamos, dos metros de largo y un metro cincuenta de ancho, porque ella cocinaba solo en unas cuarenta hasta tres ollas, ponía la formilla. Y cada fin de semana ella compraba tres, cuatro pilas de leña que se agotaba, en muchos días se agotaba, porque ella tenía un gran consumo de leña. Y así, y así nos criamos, así nos forjamos día a día con mi hermano, por los que fuimos los más mayores que comenzamos a trabajar con él. Bueno, y más adelante ya fuiste creciendo, te tocó quizá el tiempo del colegio, a lo mejor y luego el tiempo del cuartel, en ese tiempo pues había que ir a cumplir en el ejército. ¿Tuviste alguna experiencia por ahí que nos quieras contar? Claro, ya después como ya me fui forjando joven, y toda la vida yo trabajé con mi papá, a mí todo el tiempo me gustaba la agricultura. Yo no quise estudiar, compañeros, yo no me enrumbeé al estudio. En ese tiempo todavía no, ¿cómo me explico? No nos sentaron, o sea, no nos forzaron en el estudio, porque después vas a necesitar como ahora, ahora se ve el tiempo, mire cómo viene la tecnología. Y me despreocupé, no, no, yo no seguí la secundaria, hasta tercer curso. Como ya estuve joven, me fui de mi casa, me fui huido, me fui corrido, a experimentar cosas nuevas, cuando uno llama. Recuerdo que a los 14 años, casi los 15 años, me fui a Quito, dejando a mis papás. Me fui a Quito, sin tener nadie. Ahí valore lo que es el sufrimiento de los padres, porque en otro lado nadie te recibe, nadie te llama a dar nada, nadie te dice, ven, sirve tu invasoreado, aquí está donde descansa. Entonces las cosas se van forjando y se van haciendo experiencias día a día. Y me recuerdo que llegué a Quito y no tuve dónde irme a descansar. Nadie, yo dormí por tres noches en el terminal. Ahí me hice amigo de los lojanos, pero la oficina de la Secretaría Loja, ahí me hice amigo, yo era la secretaria. Como éramos paisanos, me dio acogida para dejar la maletita en la oficina y yo dormía afuera. Entonces todas esas cosas de mi juventud, que hice tanta experiencia, y aprendí tantas cosas, compañeros, en las cortes de mi vida. Aprendí muchas cosas que siempre mi padre me ha sabido inculcar, porque yo con mi padre caminé mucho tiempo, antes que con mi mamá. Yo tengo casi todo lo de mi padre que él ha aprendido y él me ha enseñado esos valores, todo lo que él sabe, lo sé yo, compañero. Y mucho más uno se pone bien cuando estamos con gente tan especial, maravillosa, como en este caso, Rommel Swin, que también en el mundo artístico, porque es un artista, Rommel, es conocido como la Tortuga Mix. Y de eso nos vas a hablar, Rommel. ¿Por qué ese apodo? ¿A dónde te lleva este apodo de la Tortuga Mix? Bien, compañero, Rommel. La historia del emprendimiento como DJ fue una historia que desde mi tacho me gustó, desde Música, desde Huambrito me gustó por la inquietud que me tenía por lo que a uno le decía travieso, y a mí siempre me gustó lo que contadieron los radios al audio. Yo decía, yo decía, ¿cómo funciona? Yo quería ver, mire qué tanta la inocencia, bueno, en este tiempo, como a uno lo criaran con respeto. Yo quería desbaratar el equipo para ver si hay artistas adentro. La curiosidad. Claro, un rato y lo hice, ¿verdad? Y lo hice. Mi mamá me encontró esbaratando, me dio una paliza. Entonces, desde ahí comenzó mi inquietud de esto, pero yo no sabía que había DJ, yo no sabía nada. realmente yo oía la música, pero quería saber cómo es, cómo manipula. Entonces, cuando yo ya fui creciendo y me seguía gustando esta, este, este arte, que es tan hermoso como combinar música, cuando yo me fui a Quito, donde conversaba, entonces yo volví a Catamayo, ya de deportivo, ya de deportivo, para cumplirse unos de años. Entonces, cuando yo llegué aquí a Catamayo, lo vi a mi primo Gruber Quinte, y ya trabajaba con don Hermín, con dos cajitas, y un, y un poder, son Barri 600, trabajaba. Oiga, pero, y a mí me, me llamaba bien con mi primo, entonces yo conversé con, yo negro, toda la vida le digo, negro y negro, y negro, y esa vida, el pana que me deja ir a cargar para estar ahí, para ir viendo, 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 entonces, y fue así, yo mismo, entonces ahí quiero llegar yo a los, a la juventud, a la juventud de ahora, que, y ha perdido mucho estos valores, que ellos mismos, puedan resolver, sus problemas, y sus cosas, que les gusta, para poder estar en la vida. A mí me gustó este arte, entonces yo mismo, me fui a hablar con el señor Herrera, para que me dé, la oportunidad, de cargar, de ir a, de ir a cargar, de limpiar los equipos, solamente, que me dé permiso, de estar viendo, ni siquiera manipulando, entonces, así fue mi historia, que yo comencé cargando, entonces, yo me fui, donde el señor Herrera, no sé si usted se acuerda, del señor Herminio Herrera, vendía, discos, casés, ahí, en el, frente de la bahía. Estamos hablando de uno de los, de los dueños, de los primeros discos móviles, ¿no? Acá en Catamayo. Claro, no, el segundo, porque el primero fue el segundo. Claro. Y es ahí donde tú te abriste el camino, abriste las puertas, para descubrir más, lo que te estaba traiendo la atención. Claro, porque yo, yo, simplemente yo, venía un sonido, yo lo miraba al DJ, ya sabido de ser DJ, pues, estaba al frente. Y yo lo miraba, y ponía música, pero uno como no, no, no sabía, nadie le decía, sabes que es así, nada. A mí nada, 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 a mí no me enseñaron. Yo pensaba que el grupo sabía mezclar, y él no ha sabido DJ, pero se lo ponía disco a disco. Entonces, ¿cuál fue mi, me dio? Entonces yo me fui a hablar, me estoy saltando, me fui a hablar con, con el señor Herminio, entonces el señor Herminio me preguntó, ¿y hijo de quién eres? ¿Cómo así vienes solo? Ya le digo a Herminio, yo vengo a hablar por mí, porque esto me dice, yo soy hijo de la horchatera, que vende el chat en el mercado, le dice, y ella ya, y ellos dos ya han sabido ser amigos. Entonces, ¿qué dice que la señora María, huele? Sí. Digo, ¿y cómo la conoce? Ella me viene a pedir la bocina, para sacar fondos, para los que no tienen que comer. Entonces, ellos ya se han sabido a conocer. Le dijo, tome, aquí están los diarios. Me dio la oportunidad, que le agradezco a don Herrera, que hasta el día de hoy, con su esposa señora Mary, que hasta el día de hoy nos llevamos, nos saludamos, te guardo, mis respetos donde lo encuentro, los saludo con todo gusto, porque me dio la oportunidad para hacer lo que no hay, con el día de hoy. Bueno, esa fue entonces la gran oportunidad que Rommel tuvo, y que también supiste aprovechar, porque desde no haberlo hecho, quizá estuvieras en otra situación. Entonces, bueno, ese es un punto importantísimo. Y luego, pues ya tú te dedicaste, poco a poco, a seguir aprendiendo, hasta el punto que lograste ya luego, comprar tus propios aparatos, formar tu propio disco móvil. Recuérdanos ese momento, quizá hiciste una inversión, ¿y cómo te ha ido hasta ahora? Claro, cuando yo trabajé, más o menos siete años con don Herrera, yo ya, yo fui profesional, gracias a Dios ya aprendí. Entonces, don Herrera vendió los equipos, le vendió a mi primo Gruber, él le vendió a él. Y, y yo seguí trabajando con Gruber, entonces, me separé de Gruber, y aquí viene la parte importante, que siempre dice el dicho, si Dios te da una oportunidad, aprovechalo. Y si subiste al tren, a buena hora, y si no, se te acabó todo. Entonces, ahí fue la oportunidad, y le agradezco a mi primo Pancho, un poquito. Él veía que, él vio en mí, ese potencial de, de saber combinar la música, porque cuando yo, yo mezclaba una música, o que bien en un baile, era baile bueno, ahí decían, ahí está ese cholo, a mí llevaban cholo, me llamaban, ese cholo mezcla bien, es buen baile. Entonces, él vio eso en mí, y mi primo, vea, por eso le digo a veces, la familia, la familia y los amigos, son las, cuando se llevan de corazón, ellos te sacan adelante, cuando eres sincero, cuando eres sincero. Entonces, mi primo me dijo, primo, yo te, yo te, yo te, yo te doy mi carro, para que lo hipoteques, para que te compres un disponible. Pero si yo no tenía compañero en ese tiempo, perdónenme las presiones para, ni para comer, para en vez de endeudarme en 10, 15 millones de sucre, en ese tiempo. Y mi primo me motivaba, primo, yo te presto mi carro, yo te doy la garantía. Yo necio, nada. En ese tiempo, los equipos eran carísimos. Entonces, vale la insistencia, entonces converso con mi esposa, le digo, esto pasa, mi esposa no quería disponible por el tema del traguito. Ese era un tema, es un tema negativo de todos los gerentes, o todos los DJs, de este tipo de trabajo, hasta saberlo comprender, y hasta madurar, para dejar este, no lo puedo decir, esta palabra, pero este trago, que sí me costó dejarlo. Entonces comenzó, como que Dios me dio esa oportunidad, esa valentía, de endeudarnos. ayudarnos, fíjese que nos andábamos en 25 millones de sucres, nos andábamos en ese tiempo. Yo compré dos cajitas, cuatro cajas, y un poder compré, y una cocurita vieja. Entonces, eso fue el emprendimiento, que Dios, gracias a Dios, me dio, esa valentía con mi esposa, para poder emprender en ese lindo negocio, los cuales, que nunca me ha ido mal, compañero, nunca me ha faltado trabajo. Y así empezaste, ¿y cómo le pusiste el nombre a tu primer emprendimiento en Disco Móvil? Ya, el Disco Móvil, se llama, Swing Tropical, el Disco Móvil se llama, Swing Tropical, pero como yo, ya me separé de mi, de Gruber, entonces, como yo era el DJ, yo le digo yo a mi esposa, oye, le digo yo, yo tengo que sonar ya de otra manera, yo no tengo que, a mí siempre me conocían como, Rommel Swing, DJ Rommel Swing, en el tiempo de Gruber, y de Don Hermidio, entonces, le digo, yo tengo que llamarme ya, a mi propio slogan, ya, porque es de nosotros, oiga, y se me prende el foco, a mi papá, le dicen tortuga, entonces, lo llamo a mi papá, a mi papá le digo, sabes que, me quiero coger tu apodo, para qué, mi hijo, quiero ponerme, DJ Tortuga Miss, coge lo mismo, coge lo, entonces, y como ustedes, también le pregunté, pero papi, ¿por qué te dicen tortuga? dice el hijo, yo cuando me compré un carrito, como no podía manejar, sobre 10, 20, caminaba en el centro, me gritaban tortuga, muero, y lo conducía así, hasta ahora lo conocí como tortuga, y ese fue el eslogan, me acuerdo que, yo ya compré el equipo, y teníamos el baile en julio, en julio, creo que es el baile del, del Carmen, de al lado de la cruz, ahí, Nacho Reyes, como yo, todavía no tenía el escomóvil, no, no tenía nombre, y llegó Nacho, a ver las cajitas que compré, yo ya cogí ese baile, me acuerdo que fue, en 50 mil, salvo así, por lo que me pagaron, así fue, y supo todavía, entonces le digo, y Nacho le digo, quiero un, quiero un nombre para el escobóvil, porque esto ya es propio, es de casa, y dice, ya te tengo, yo ya te tengo, yo ya te tengo el nombre, dime, le digo, dime, para anunciarlo ya, desde ahorita, ponle swing tropical, desde ahí se quedó, swing tropical, pero más al escobóvil, lo conocen como las tortugas, claro, el apodo es de como que, que sembró más la atención, en la gente, claro, y dime Rommel, y entonces ya desde, a partir de aquello, ya hiciste ese equipo, quizá, los animadores, la gente que te apoyaba, te ha acompañado, a qué lugares has recorrido, con tu disco móvil, qué experiencia nos puedes contar brevemente, hay, son muchas cosas, y, las cosas, las cosas bonitas, de este arte, de este, de emprendimiento, muchas cosas, bonitas y malas también, por ejemplo, yo tuve muchos problemas, con mi esposa, por el tema, que cuando yo compré, la gente de la vega, nos apreciaba, nosotros, nosotros en la vega, repartimos plaza, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, incluso, una vez nos contrataron, cuando yo tenía, las cuatro cajitas, me contrataron, y yo no quería coger el contrato, para fin de año, porque usted sabe, que hay una cancha múltiple, esa gente, pues ellos me dijeron, Rommel, Rommel, Tortugas, nosotros queremos que, yo les dije, no, yo no coger, no tengo tiempo para tanta gente, así nos pongas una caja, yo lo que queremos, es bailar con tu música, me acuerdo que les cobré, un millón y medio de sucres, que me los pagaron, compañero Rommel, estuve llegando a la casa, al otro día, a las doce del día, y los cuales, mi esposa hablaba, y me dijeron que te quedes de una vez, para la otra semana, y así venían, de sábado, 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 y gracias a Dios, el disco móvil te trajo, el disco móvil te trajo también, un poco de conflictos, entonces con la, con tu esposa, y en el hogar, hasta, hasta que ella también entienda, la situación del DJ, hasta madurar, no, madurar, compañero, y esta rama, porque cuando tú tienes un negocio, si tú te dedicas al vicio, cómo va a emprender, cómo va a funcionar, claro, entonces, y por eso también, mi esposa se coiniva, de invertir, de invertir mucho, porque imagínese, una borrachera, dejando así, y se robaba, así es, y son aparatos, bastante, bastante caros, Rommel, el tiempo es bastante corto, acá en nuestro espacio, y casi ya estamos, en la parte final, quisiéramos brevemente, que nos comentes, cómo has adelantado, ya cómo se ha transformado, tu proyecto, tu disco móvil, y ya no es, son esas cajas, las primeras, que eran gigantes, eran grandotas, eran monumentales, pero ahora ya se ha reducido, pero la tecnología es superior, y tú has hecho una gran inversión, cuál es tu proyecto, quizá en este tiempo de pandemia, se ha paralizado un poco, pero, cuál es el sueño de Rommel, el sueño de la tortuga, en los días que viene. Bien, compañeros, linda la pregunta, mi sueño, mi sueño como todo empresario, me convirtió en empresario, de, como usted sabe ahora la tecnología, yo quiero llegar, quiero llegar a formar una gran empresa, poco a poco, como usted, un sonido grande, que llega con su carpa, llega con su pantalla, llega con su sonido, que lo cual todavía lo estoy trabajando, invertí, tengo una inversión en el sonido aéreo, para poder seguir trabajando, y dar la facilidad a todos los artistas, de nuestro cantón, y del mundo, de nuestro Ecuador, para poder seguir, seguir en esta empresa, que, que tanto me gusta, que tanto me gusta, amigo, y fue la, la ocasión con mi esposa, tuvimos una conversación, digo, negra, gracias, esto es lo que pasa, ya nos quedamos con la tecnología, las cajas viejas, ya, ya no nos ocupaban, ya no nos ocupaban, compañero Ramiro, porque ya hubo un contrato grande, cuando tienes unido aéreo, no, perdí, no, y la ocasión, de conversación con mi esposa, dicenero, pero es demasiada plata, es demasiada plata, y para cobrar lo mismo, es que va a subir rubro, tenemos que hacer tarima, tenemos que hacer carpa, tenemos que hacer cruces, tenemos que comprar, cajas ya modernas, sonido, palificación madera, y sinero, pero todo es inversión, y la, y a veces la competencia, no es leal, o sea, la competencia, también te baja, entonces, ¿cuál fue el, bueno, entonces con mi esposa, ya, Romelu, invertamos, es lo que te gusta, y es tu trabajo, y lo haces con, ahín, con no te cansas, invertimos, compañero, y mi anhelo, es de llegar a, a formar mi empresa, como, como cualquier sonido, que usted venga, y llega al centro, que se arma con su carpa, con su pantalleta, ese es mi, mi objetivo, y estoy trabajando, ahorita es mi alce, como le digo compañero, ahorita estoy haciendo las cruces, ya para hacer el puente, para armar la carpa, y, y estoy aprovechando el tiempo, que no tengo trabajo, y lo aprovecho, compañero Ramiro, al cien por ciento, para poder entender, más en este, bien Romelu, bien Romelu, conocemos de, de tu emprendimiento, de tu, proceso que has tenido, basta que seamos vecinos, de Catamayo, sabemos de, de lo que has luchado, de lo que has sufrido también, para poder estar en el nivel, que estás con tu proyecto, hemos escuchado también, tu sonido, el trabajo que haces, y bueno, seguimos apoyando, para que sigas, adelante, y logrando tu sueño Romelu, quizá nos puedes dejar, un teléfono, un contacto, para que te ubiquen, en Romelu. Y una cosita, compañero, amigo, Leonardo, y Romelu, aquí si quiero llegar, a la parte, a la parte de sangre, a la parte, de, nuestros padres, nos enseñaron los valores, de llevarse con nuestro hermano, en este nuevo proyecto, que es el sonido grande, yo le debo, mucho mi hermano, a la otra tortuga, Flavio, que lo llama, porque él fue la persona, que me instigía, ya comenzó a animar conmigo, pero, yo soy conocido, y ahora, te estás quedando, te estás quedando, y, y, y la inversión era grande, entonces, yo le decía, a mí, ya náyá, y, y, yo, pasé a río, y gracias a Dios, como tengo mi, mi otro ingreso, como llamamos, también soy chofer municipal, de, catamayo, lleva 17 años, yo manejo recolector de, de, recolección de basura, y, gracias a eso, todo eso, yo he podido, a, acierto, ese proyecto grande que con mi hermano hemos anhelado y lo más importante compañero, amigos que yo con mi hermano he hecho todo lo que es la estructura solito, los tarimas, escenarios vamos, los dos y él ha sido fundamental mi hermano, quiero agradecerle por este prestigioso medio de comunicación muchas gracias hermano Dios Dios, Dios, nos vamos a que bien, muchas gracias Rommel por esas palabras y contarnos de esa ejemplar familia, de ese trabajo en equipo, como familia es digno de felicitar, de aplaudir lo que ustedes hacen y yo creo que una familia unida siempre puede salir adelante a pesar de cualquier otra situación, Rommel muchas gracias por habernos acompañado quizá nos dejes tu contacto donde te ubican la dirección para que a lo mejor puedan ir por algún contrato, algún evento, Rommel así es, mi número telefónico es 099-322-4003 el domicilio de mi papá también pueden contactarme o aquí en la calle Alonso en Mezcadillo, al lado de la escuela de niños especiales, ahí vivo yo y estoy a las órdenes, porque el compromiso Dios quiere que ya se acabe esta enfermedad para poder seguir trabajando porque esto no está no está encerrado mucho en todos los negocios así es, Rommel elaboramos nuestro que no nos gusta y gracias a usted que me quiere llegar un saludo efesivo a mi compañero Eduardo Valdivieso que está ya tomando sus dientes para poder seguir trabajando pues Dios vuelta le dio la oportunidad de seguir adelante y acompañándonos a nosotros lo que más nos gusta compañeros Ramiro Muchísimas gracias Rommel gracias a ti una vez más por habernos acompañado estuvimos con Rommel Swin un hombre que ama la música como ya nos contó dedicado a lo que tiene que ver con el disco móvil empezó por la afición y luego se hizo un profesional un gran emprendedor acá en Catamayo conocido como la Tortuga Mix acá en Catamayo muchas gracias Rommel un abrazo y a ustedes amigos televidentes muchas gracias por habernos acompañado les deseamos un excelente fin de semana día lunes volvemos a las 18 horas Ecuador con otro invitado especial en escenario a nombre de Leonardo Piedra y todo el equipo les decimos gracias y que la pasen muy bien ya mismo vienen las noticias no se lo pierdan aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario escenario rostros que dejan rostros